Para mí está muerta, la firme sentencia de Albano que destroza a Lidia Lozano. El cantante italiano critica duramente a la colaboradora por rescatar el tema de la desaparición de su hija Ilenia. Sálvame ha rescatado el caso de Ilenia Carrisi como una de las bombas contrapasapalabra. Así el espacio destapaba la semana pasada la fuente que supuestamente le dijo a Lidia Lozano que la hija de Romina y Albano estaba viva. Según se desvelaba en un correo electrónico que el programa había guardado en su cajón, todos los datos que tenía Lidia Lozano eran los mismos que manejaba el italiano Ricardo Tucci, quien en su día aseguró haber visto a Ilenia al menos en 20 ocasiones en República Dominicana. Sin embargo, Lidia Lozano negó que Tucci fuera su fuente a pesar de que Tono Torrubiano afirmara que sí, que era el italiano el que había dado el chivatazo a Lidia. Pero en los últimos días el tema se ha seguido hablando e incluso Miguel Barza, el que fuera manager de Albano, se sometía al polígrafo en Sábado de Luz. Después de que el tema haya vuelto a la actualidad, Sálvame ha querido conocer cuál es la opinión de Albano, contando que incluso hace 15 años estuvo a punto de demandar a Lidia Lozano, una demanda que finalmente terminó retirando tras un perdón público de la periodista en un especial en Prentain. No me interesa, para mí esta mujer es como si estuviera muerta, asegura el cantante italiano. Es una sinvergüenza, seguro. El juego sucio que ha hecho con mi hija nunca lo podré olvidar, añadía sin reparos el cantante. Tras oír las palabras de Albano, Kiko Matamoros le mostraba su apoyo diciendo que entiendo a Albano porque es hiperdesagradable que cada cierto tiempo vengan con la historia. Por su parte, Gemma López se queja de que el italiano siempre ataque a Lidia y no a la cadena o al programa que lo saca. Esta es la noticia, coméntala, suscríbete al canal y muchas gracias por estar ahí.